Vamos a seguir en la noche para toda la gente de Pico Truncado que se ha hecho presente esta noche acá Para los amigos de la Jera, para los muchachos que están acá y Piedra Buena Así que para el sello vamos a continuar con un temita que estamos haciendo la difusión en todas las radios Se llama ¿Cómo te hago entender? y dice de esta manera Vamos chicos ¿Cómo te hago entender? El desampo, el amargo sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender? Que se me rompe el arco y no puedo evitar cuando tú te marchas Cuando no sé de ti De ti Vamos chicos que están presente Dice, dice ¿Cómo te hago entender? Que nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu decencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender? Que nadie extraño más Para los gente del barrio 33, ¿eh? Dice ¿Cómo te hago entender? Que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti A los muchachos acá del camino Muchachos, gracias ¿Cómo te hago entender? Que me faltas Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender? Que se me rompe el arco y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? Que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia A los amigos de San Juan Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender? Que a nadie extraño más ¿Cómo te hago entender? Que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti ¿Cómo te hago entender? Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender? Que te me rompe el alma y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Dice ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? ¿Qué me faltas? Como el aire Como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Sigue, sigue Y sí Vamos a los muchachos Y se fue Y se fue ¡Woo! Muchas gracias Gracias, amigos. Muchas gracias por los aplausos.